La Feria del Dakar Pero vamos a ver qué es lo que pasó en las primeras cinco etapas en la categoría de motos donde Sebastián Loeb se acercó a ver a los competidores. El defensor del título, Matías Wollner, se lo tomó con calma en la apertura y fue séptimo. Ricky Brabeck fue 20 segundos más rápido que Wollner llegando en tercera posición. Quien salió con mucha fuerza fue el dos veces campeón Pablo Quintanilla, quien se quedó a solo 90 segundos del mejor tiempo. Pero la victoria fue para Joan Barreda consiguiendo su vigésimo tercera victoria de etapa. Creo que hemos mantenido un buen ritmo durante toda la etapa y creo que ha salido un buen tiempo. En la segunda etapa, Xavier de Sultry perdió un poco de tiempo en las dunas. El francés estaba 20 minutos por detrás del líder tras dos jornadas. Mientras, algunos espectadores disfrutaban del sol peruano y ahí estaba Ricky Brabeck, quien seguía su ritmo impresionando a todos con su solidez. Sin embargo, Wollner se llevó la etapa por 22 segundos. Evidentemente, es bueno ganar la etapa, pero habrá días más largos. Abrir la pista para Wollner y Brabeck no fue fácil en el tercer día y ambos pilotos perdieron alrededor de 20 minutos. Y un desastre para Honda al ver qué barreda tenía que abandonar. El español se quedó atascado tras verse inmerso en una niebla muy densa. Tremendo palo para el español, pero en el lado positivo, la tercera etapa dejó imágenes espectaculares a lo largo de la costa del Pacífico. Kevin Benavides quería demostrar qué onda seguía en la lucha al meterse segundo en la clasificación. Y mientras, Quintanilla seguía muy regular y se ponía como líder. La victoria de etapa fue para Desultres, para Yamaha, la primera para él en el Dakar. Me acaban de decir que he ganado la etapa y es genial. He conseguido que todo fuera bien y no cometer errores. En la primera parte de la etapa maratón, en el día 4, los pilotos se encontraban con la primera arena polvo realmente incómoda. Dan Sunderland lo pasó mal, pero al final pudo recuperarse y ser quinto. Los tres KTM, antiguos campeones, estaban en el top 5. Toby Price iba tercero a pesar de una incómoda lesión en una muñeca. Y Warner terminaba segundo pese a lesionarse un tobillo. Brabe conseguía su segunda victoria de etapa por más de seis minutos y además conseguía el liderato en la general. Bueno, me puede ayudar porque mañana trataré de controlar la situación e intentaré dominar la etapa. La quinta etapa comenzó de una manera espectacular, con una salida en masa en la playa. Otro día en el que la navegación sería muy importante y el final también para un piloto como Paulo González después de un accidente. Aunque él está relativamente bien. Creo que simplemente necesito un poco de descanso. Estaré bien. Brabe mantenía su liderato en la general antes del día de descanso a pesar de algún problema. El mejor entre los novatos, Lorenzo Santolino, también se fue al suelo, pero pudo recuperarse y conseguir una excelente cuarta posición. Es un décimo en la general. Warner recibió una sanción de tres minutos, lo que le deja a más de nueve minutos de la general. Jessultre pensaba que había conseguido otra victoria de etapa, pero esta fue para Sunderland. El inglés recuperó casi once minutos después de pararse para ayudar a González. Intenté hacerlo lo mejor posible para él. En esta situación la carrera es secundaria. La clasificación está en un puño a mitad. El rally con Brabeck solo 59 segundos por delante de Sunderland. Quintanilla, Price y Van Beveren están en un margen de seis minutos y medio. Por detrás, Benavides, Warner, Desultre, Svitko y Andrew Short. Entre las mujeres, la más rápida está siendo por noveno año consecutivo Laia Sanz de KTM. Por su parte, el debutante holandés Mark Tielemans, un antiguo mecánico del rally, es el líder en la categoría original de Motul. En los quads, Jeremías González consiguió la victoria en la tercera etapa, pero lo cierto es que esta categoría ha sido cosa de un solo competidor. Nicolás Cavigliasso, finalista del año pasado, ha ganado cuatro de cinco etapas y evidentemente es el líder de la categoría. El argentino aventaja a su compatriota González por 49 minutos y medio en la general. Muy buena mitad de Dakar, creo que me entrené mucho para estar acá, quise meter a buen ritmo, pero buscando también ser prolijo. Creo que hicimos unas cinco etapas muy buenas, cuidamos bien el 4 y ahora a descansar un poco, que creo que un poco merecido tenemos. Los argentinos están dominando los quads con cuatro de las cinco primeras plazas. El francés Alexandre Giroud es cuarto, pero a más de dos horas del líder. El francés Alexandre Giroud es cuarto, pero a más de dos horas del líder.